ya esto es listo ahora que receta soy frank bienvenidos al leyendo el día de hoy el día de hoy les traigo un evento que a no mamen como me costó trabajo que fue el evento de singhian ron por fin con cada tipo extreme se probaron muchos 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 equipos a lo largo de mucho 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 tiempo y y fue un olor de huevos que pedo es de verdad el equipo lo que pasa es que todo el mundo me dice así wey usa alguien y las fuerzas especiales de new o sea sí pero no lo tengo entonces no lo puedo usar sabes pero bueno entonces éste por cierto ya avisaron que viene el banner de pan no sé es que no 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 sé no sé no creo no creo honestamente no creo tirarle tal vez de tener los descuentos se vienen con descuentos de tres cuentes pero bueno el día de hoy no vamos a hablar del banner de pan el día de hoy vamos a hablar de singhian ron y con un uno de cada tipo extreme vamos a verlo mañana a ver qué pedo a ver cómo lo va mañana también que iba está muy mamado está bien ah y dada 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 Tokeman Tiene 20.000, tiene 8 puntos nada más Tienen apuestar puntos ya sí Esquiva, greve, estonea, caballo ¿Qué pasa, mi chavo? No, es reale rentable No, pues hacemos para que ganes, wey Me hacemos así, muchas predicciones, wey Y en todas ganan, ustedes dos, y se recuperan puntos No, pues, vamos a hacer Tiki 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 tín, ti tín Tumtum Tumtum Ah muy bueno es una persona de las predicciones o no, no es así según yo sí ah, ya chale es como el robo que me hiciste en el 50% de los que ganaron ok, ya eso te pasa por apostar en mi contra, wey nunca sabes qué sorpresas tengo, wey esto es como el libro de las reglas cambiando, wey rata rata de dos patas te estoy hablando a ti neta, wey neta, no me pudiste matar hoy nos falta un puto super ataque de inicio, wey vas a ver, wey todo por no matarlo, wey tienes que poder llevar a la puta ok sabía, wey por rata no mames la puta suerte, wey de qué me sirve, wey qué me sirve así también mientras me d ¿Qué pasa? Ajá, ajá. Ay Dios, este pinche nivel no me voy a poder pasar nunca, ve. Hoy en un año que salgan las nuevas unidades, ve. Jajaja. Oh, bueno. Oh puta madre. Ahorita tengo que agradecerte por tres razones que he aprendido este ring. Por tres razones. A ver, la primera, porque me extrañabas. Y por fin me estás viendo. Tengo que agradecerte porque me he aprendido para trabajar. A juego. La segunda. Justo, pues ya estoy necesito. Eso chingada. Y la tercera. Bueno. Vamos. Jajaja. Muy bien. Muy bien. Estas papas y esas cervezas se ven sabrosas. Súper sabrosas, diga yo. Es una gran justificación Yo te acompañaría pero no tengo Ahorita en una cerveza conmigo 200 folk ¿Los quieres esquivar? Esquíbalos, esquíbalos, esquíbalos Esquíbalos, todos, todos Esquíbalos, gracias 555 ¿Era qué es eso? Yo no soy el Jägger También, güey, mientras cocinas Mientras estás en la carnita salada, güey Y perreaste, perreaste al suelo Perreaste al suelo Si este güey se avienta como un putero ¿De superataques? Se avienta 5, güey Estaría muy heridísimo Otro, eso va Crítico Otro Otro Ah, fuck Oh, fuck ¿El superataque a este güey? Se lo da en los huevos Ayy ¿Será que tiene la guarda activada Y logro vivir? Sí Bueno, fue súper bien, que tal ¿Cuánto tiene este güey de defensa? Dos 18 350 Pierda, son muchísimos superataques Qué poca madre, güey ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? Pues a ver si con ventaja de tipo No mames Mmm Uy, no mames Uy, venga Aguántala Bien Debe bajar más Si ves, te pagan los huevos Baja más, güey Se vuelve crítico el ataque, güey Bien Súper Puta, me preocupa un chingo El darles, güey Ay, por favor Ya, lo tienes que matar, güey Si, si lo matas Si lo matas Es un chico Uy, por fin Ya vio pa' mañana Uy, me caqué De esa manera sufrí Para poder pasar esa madre Dios mío Que bueno que ya lo tengo que hacer Shin Shin Ran A menos que pongan así Luego con categorías Esas mamadas Y ya veremos A ver qué A ver qué se les ocurre después Pero bueno, muchachos Este Si ustedes Lo pasaron con otro equipo Si lo pasaron con Gini Dejame lo que hago en los comentarios Si empezaron con otro equipo También déjalo que hago en los comentarios Y si están emocionados Por el banner de pan Pues también Escriban lo que quieran En los comentarios Por otro lado Si les gustó el video Denle like Suscribanse al canal Comenten, compartan Prendan la campanita Síganos en redes sociales Y muchachos Ahorren Piedras Adiós Prendan la campanita Prendan la campanita Prendan la campanita Prendan la campanita Prendan la campanita